Soy Aura María Díaz Hernández, la coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Asfa de Bucaramanga. Nosotros como víctimas nos oponemos al fuero penal militar porque vamos a ser revictimizados, vamos a ser amenazados y vamos a perder toda esperanza de exigir justicia. Estamos en contra del fuero penal militar porque lo que va a garantizar es la impunidad. No vamos a tener el derecho a la verdad y el derecho a la justicia que es el que aspiramos todas las víctimas. Estamos en contra del fuero penal militar porque estamos seguros de que ellos, entre ellos mismos, no se van a juzgar. Lo que ellos van a pretender es lavarse las manos frente a los crímenes cometidos y garantizarse entre ellos mismos no pagar por los crímenes de lesa humanidad que han cometido en Colombia. Gracias. 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 Gracias.